¡Hola! ¡Hola, Queropí! ¡Oye, Queropí! ¿Dónde estabas? Se suponía que me ayudarías a bañar a Pochi antes del torneo de videojuegos. ¡Toallas de baño! ¡Lo olvidé! Lo siento, Basmaru. Bueno, después de todo, estás bien. Y todo resultó. Hello Kitty me echó una mano. Hello Kitty es tan confiable. Quisiera ser ella. ¡Es el pez mágico de Hello Kitty! ¿Qué tal? Mi buen amigo. Tu deseo fue concedido. ¿Mi deseo? ¿Espera, qué? ¿Y bien, Hello Kitty? Estabas por darme un consejo, pero te nublaste. ¿Realmente lo hice? ¡Hola, Kuromi! Te decía que quiero regalarle a My Melody esta tobillera. Pero creo que es pequeña. ¿Qué hago? Vaya, no lo sé. ¿Tener amigos más pequeños? ¿Huir? ¿Comprarle una pelota de baloncesto? ¡Gracias! Eso es un consejo, Hello Kitty. Adiós. ¿Hello Kitty? ¡Soy Hello Kitty! ¡Genial! Pero ¿quién está en mi lugar? ¡Ah! ¡Cómo llegué aquí! ¡Oye, Kuromi! ¡Es hora del torneo de videojuegos! ¡Soy Kuromi! ¡Hello Kitty! ¡Quiero decir, es Kuromi! ¡Menos mal que eres tú! ¡Yo soy tú y tú eres yo! ¡Intercambiamos cuerpos! ¡Pi! ¡Tú hiciste esto! ¡No a propósito, Hello Kitty! ¡Ay, no! ¡Hay que volver a cambiar! ¡Asistiré a un programa de repostería y no puedo ir como tú! ¡Sí! ¡Me inscribí a un torneo de videojuegos! ¡No puedo jugar si soy otra persona! ¿Quién nos cambiará de nuevo? ¡Ya sé! ¡Descuida! ¡Puedes confiar en Hello Kitty! ¡Y por Hello Kitty, me refiero a mí! ¿Acaso podría confiar en ti para probar un pequeño bocado de dona glaseada? ¡Oye! ¡Esto es serio! ¡En verdad quería ser más fiable y ahora soy más desconfiable! ¡E hice que Hello Kitty lo fuera también! Quizás desees más sabiamente en el futuro. ¡Claro que sí! No necesito convertirme en Hello Kitty. Solo debo tomar mejores decisiones para ser yo más fiable. Entonces, ¿puedes arreglar esto? ¡Oh! ¡Desde luego! ¡Pero romper el hechizo requiere energía! ¡Oye, Keropi! ¡Vamos al torneo, ¿no? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias, Keropi! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Oye, Kuromi! ¡Muy pequeña! ¿Y qué tal como pulsera? ¿Y qué tal?! ¡Hola, amigos! ¡Gracias por ver Hello Kitty & Friends Super Cute Adventures! ¡Suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se pierdan nuestra próxima aventura! ¡Adiós!